Muy bien, el día de hoy vamos a hacer 5 extraordinarios cocteles y todos van a ser a base de café. Acompáñenme a mi primer coctel, se llamará Cocktail Coffee Lemon. Como no tenemos shaker, lo que vamos a hacer es licuadora, también sirve para nuestra preparación. Nuestro mise en place, hielo, zumo de limón, dos cucharadas de azúcar, un shot de whisky y más o menos unos 200 o 300 mililitros de café. Vamos a incorporar todos estos ingredientes a nuestro shaker o puede ser a la licuadora en este caso. Entonces empezamos con la incorporación de nuestros ingredientes. Incorporamos nuestro shot de whisky y seguidamente nuestro café. Y por último incorporamos nuestro hielo. Licuamos. Y servimos en nuestra copa. Y aquí tenemos nuestro delicioso coctel de café y cítricos. Nuestra segunda preparación será nuestro coctel Alaska. Para nuestro coctel vamos a hacer lo mismo. En vez de shaker vamos a hacer con licuadora. Para nuestros ingredientes tenemos hielo, una cucharada de crema de leche, una cucharada de leche condensada, un shot de café y seis shots o seis copas de brandy. Mezclamos todos nuestros ingredientes. Café, el hielo, el hielo, nuestra crema de leche y nuestra leche condensada. Licuamos. Y listo, servimos inmediatamente. Aquí tenemos nuestro helado y delicioso coctel Alaska. Vamos ahora a nuestro tercer coctel, el coctel Di Martino. Para nuestro coctel Di Martino vamos a hacer, vamos a usar ron, ginebra, hielo, canela, leche condensada. Así que procederemos entonces a incorporar nuestra ginebra. Todos en shoots. Nuestro ron, nuestro café, la leche condensada y el hielo. Con licuadora, licuamos. Servimos. Y decoramos con la canela. Y aquí tenemos nuestro coctel Di Martino. Nuestro cuarto coctel se llamará el Dirty Mother en inglés. Para nuestro Dirty Mother los ingredientes son los siguientes. Dos onzas de brandy, una onza de licor de café y hielo. Es un coctel muy potente. Aquí ya tenemos nuestro hielo. Vamos a incorporar nuestras dos copas de brandy y nuestro licor de café. Muy importante. Licuamos. O si tenemos shaker, con un shaker. Y servimos inmediatamente. Y aquí tenemos nuestro Dirty Mother. Después de este extraordinario recorrido por cocteles a base de café, vamos a hacer nuestro último coctel que es en inglés el Mindy Racer. Para nuestro Mindy Racer lo que vamos a hacer es dos onzas de vodka o podemos colocar dos copas de vodka, una copa de licor de café y dos onzas de soda. Incorporamos todos nuestros ingredientes. Nuestro licor de café. y licuamos o con el shaker. Y servimos Y tenemos nuestro Mindy Racer. Gracias por ver el video.